... ¿Qué es lo que convierte a un hombre que lo tiene todo? Formado en universidades privadas, con posgrados en Estados Unidos, que vive en la avenida Libertador, que tiene una casa alquilada en el country más sofisticado de la Argentina. ¿Qué es lo que convierte a un hombre que tiene todo en un asesino? ¿Qué es lo que hace que le clave 74 cuchilladas a una mujer, que use dos cuchillos al mismo tiempo, que termine degollándola varias veces, no una sola vez? Y sobre todo la pregunta es, ¿es un ataque de furia? ¿Es una emoción violenta? ¿Es una explosión? O no, al revés, es algo pensado con tiempo, que fue imaginando en la cabeza, que fue planificando en forma detallada. Todos estos misterios acompañan nuestro programa de hoy. Este es el caso. Cuando Claudia Sheffer llegó junto a su abogado a la casa de fin de semana que tenían junto a su familia en el country Martindale de Pilar, no imagino que estaba transitando los últimos instantes de su vida. Antes de asesinarla cruelmente, Fernando Farré la recibió junto con su madre y su abogado. El objetivo de la reunión era discutir los términos de la separación y la consecuente división de bienes. Pero había algo más. Algo crecía de manera incontenible en el pecho de Farré. Rencor, celos, odio. Un cóctel pasional destinado a materializarse en violencia física. Con la sangre fría de un cazador que tiene entre ceja y ceja su objetivo, Farré esperó que la madre de sus tres hijos de 44 años fuera desde la cocina al vestidor del cuarto a buscar su ropa. Entonces siguió sus pasos y la atacó despiadadamente. El femicida que hoy tiene 54 años arremetió contra su víctima utilizando en forma simultánea dos afilados cuchillos, asestándole un total de 74 puñaladas, según señalaron diversas versiones periodísticas. Para los peritos de la policía científica, Schaffer aún estaba viva mientras recibió la mayor parte de las heridas cortantes en su torso y rostro. Finalmente este hombre terminó con la vida de su mujer, debollándola con ferocidad. Nadie logró ayudar a la víctima, ya que Farré cerró la puerta con llave antes de cometer el crimen. ¡Atención! Llegó la fiscal desde que Claudia llegó al country, solo pasaron ocho minutos hasta que su esposo la asesinó. No hubo discusión. La fiscal cree que todo fue planificado. La fiscal que entiende en esta causa, ella dice, acá tenemos que hablar de un femicidio, no podemos hablar de emoción violenta. Como antecedente, Schaffer había denunciado a Farré 18 días antes de ser asesinada ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Desde diciembre del 2014, tras pedirle el divorcio, ella dormía en la habitación de su hija. El día que se decidió a denunciarlo, contó con detalles cómo su marido la sometió a un trato violento durante 10 años. Tomó esta decisión luego de que, en plena discusión, Farré la agarrara del pelo, la tirara sobre el sillón y le pusiera su rodilla en el cuello, en el departamento de Recoleta donde vivían. El femicidio de Martindale en Pilar, donde Fernando Farré es el principal acusado de haber asesinado a su mujer, Claudia Schaffer. Se conocieron allí audios de las discusiones que ellos venían manteniendo. Eso es una montaña de ropa carenciada que los 20 lucas te la tirás en ropa y en perfume cuando te podrías pagar la educación de tus hijos que lo tengo que pagar yo. ¿Te das cuenta de lo fuera de contexto y lo mal que está psicológicamente? ¿Te das cuenta del daño que está generando? ¿Por qué no te sirenas? ¿Por qué no te vas a dormir, Fernando? ¡Andá de dormir! ¡Dejá de estilar veneno! Lo que podíamos observar allí en el diálogo que mantenía con su mujer violento cómo él la menospreciaba, ¿no? Diciendo, pagate la educación de tus hijos que la tengo que pagar yo. Te estoy aclarando las cosas para que no creas que soy un monstruo y de alguna manera que yo, a pesar de lo que hiciste, el otro día te llamé y te dije... ¿A pesar de lo que hiciste, Fernando? ¿Vos te diste cuenta lo que vos hiciste? No fue tan grave. Fernando, ¿cómo no fue grave? Me agarraste el pelo, me tiraste contra el sillón, me pusiste tu rodilla en la cabeza, me apretaste para sacar un celular de la mano, me lastimaste, me reventaste las cervicales, me dejaste la cara marcada, no fue grave, todo delante de los chicos. Era reflejado allí la actitud típica de una personalidad violenta que es la de negar todo hecho de violencia pasado, concretamente. Es decir, pasó lo que pasó, lo que se relató allí en el diálogo, delante de los chicos y él era como que minimizaba el hecho y que no había ocurrido así. Típica actitud habitual de las personas que son violentas y que cuando les hacen referencia a ese hecho violento, lo niegan absolutamente. No reflexiones. Farrea asesinó a su esposa sangre fría y empleó tanta fuerza para cometer su crimen que dobló las hojas de los dos cuchillos elegidos para su macabro propósito. Sabía que esta era la última vez que se encontrarían como pareja y decidió que no dejaría pasar la oportunidad de terminar con la vida de quien fuera su mujer. El misterio sigue planteado. ¿Es una explosión, un ataque de rabia o esto está pensado de antemano, los cuchillos puestos a disposición ya en el vestidor como para actuar, como para matar, ni bien tuviera la oportunidad de tenerla en el vestidor. De esto trata este programa, porque de esto trata el caso. ¿Esto fue, como dicen en la parte judicial, emoción violenta o esto fue algo bien planeado, algo pensado con bastante tiempo? Era un hombre que venía de una formación impresionante. En Estados Unidos hablaba inglés, francés. trabajó para alguna de las empresas más importantes de este país y además fundó su propia empresa incluso y después participó del mundo de los cosméticos, que yo diría el mundo del jet set, fotografiándose con figuras de la farándula en la Argentina y en el exterior, en todos lados. Todos dicen, y está bastante probado, que la última empresa termina despidiéndolo y pagándole una indemnización de millones de pesos. Algunos dicen 5 millones, otros dicen 8 millones. Es también un misterio. Es también un misterio, porque nunca blanqueó esa cifra. No la blanqueó ni con Claudia, ni con la familia de Claudia, ni hoy siquiera está blanqueado. De todas maneras, lo que hay en el medio de esta historia es o odio, odio que se va recargando y produce una explosión, o una planificación fría y pensada. Nosotros fuimos a la cárcel, fuimos a hablar con Fernando Farré, tuvimos un diálogo donde esto estaba todo presente y le voy a preguntar a usted, fíjese este diálogo y fíjese si está arrepentido. Fuimos a hablar con Farré a la cárcel. Farré, en todo este tiempo, estuvo remeditando las cuestiones, remeditando el juicio, la muerte de Claudia. Estuvo repensando la situación. Me acabo de mudar de una unidad a la otra, dentro del mismo complejo. Ahora estoy en un pabellón universitario. Estoy para empezar el cuatrimestre de estudios de sociología la semana que viene. O sea que tuve una mudanza que siempre es un poco movilizador. Estoy acomodado ahora en un nuevo pabellón universitario y preparándome para empezar los estudios, que es un poco la rutina que yo tengo dentro de la cárcel, que es estudiar y trabajar. Dentro de todo esto, sí, obviamente, pensé en el juicio, repensé lo que había pasado durante el juicio, cómo me sentí, lo que vi. Y hay cosas que tengo claras que pasaron en el juicio, que me sorprendieron y que tenía que estar preparado. Yo creo que en algún momento lo dije, vi falsos testigos. Tenía que estar preparado para enfrentar esos testimonios porque lo que había hecho no tenía remedio y era imperdonable y era terrible. El homicidio, ¿no fue un poco o no fue como una culminación de maltratos anteriores, de una pelea poco tiempo antes? No, el homicidio, que yo ahora tengo claro que soy el asesino de la mujer que amé, que fue mi compañera de 17 años y la madre de mis hijos, ese asesinato lo cometí de una manera que fue un acto irreflexivo, un acto a sangre caliente, un acto no premeditado. Obviamente la fiscalía presentó que había sido a sangre fría, que había sido premeditado y yo puedo decir que fue un acto descontrolado del cual tengo poca memoria de muchos momentos de ese acto. Pero si uno piensa en pelea bastante violenta poco tiempo antes, en maltratos anteriores... No, esa pelea no fue una pelea, esa fue un arrebato del teléfono con el cual yo me entero después que ella me estaba grabando porque aparecieron 13 audios de los cuales yo no tenía conciencia. Había lo que Claudia denominaba psicopateo. Ella me grabó los psicopateos que yo le hacía, yo no grabé los psicopateos que ella me hacía. Ella me decía, me voy el fin de semana con mis compañeros de trabajo porque tenemos una orgía. Eso no es psicopateo, yo lo tomaba como un chiste. Pero digamos, todo ese tipo de maltrato psicológico se ve que en mi subconsciente quedaba. O sea, yo hago un análisis. Quizá fue verdad, quizá eso fue acumulándose en mi cerebro y en algún momento explotó. Yo estaba mucho más cerca de mis hijos porque el hecho de haber perdido el trabajo me había permitido estar más tiempo en casa. Y al estar más tiempo en casa me permitió de alguna manera disfrutar más a mis hijos. Y a la vez, entre comillas, descubrir una rutina de trabajo de mi mujer que me parecía un poco extraña. De pronto, si yo estaba una semana trabajando en París y volvía, yo no sabía que yo hacía una semana. Yo estando en casa decía, no, tenemos cena de trabajo, vuelvo a la una de la mañana, vuelvo a las tres de la mañana, viene gente de Holanda, porque ella trabaja en Salem, tiene una empresa holandesa. Tenemos que atender a los holandeses, los tenemos que llevar a un campo el fin de semana, quedate vos con los chicos. Y yo veía que estaba cada vez más solo en mi casa con los chicos y que la madre estaba ausente. Pero sabe, Fernando, que siento que le sigue echando la culpa a ella. No, no, bueno, yo trato de justificar cómo llegué a ese nivel de violencia y agresión. Usted ya escuchó, los testigos fueron falsos, ella me psicopateaba diciendo que iba a una orgía, como que nuevamente sigue echándole de alguna manera la culpa a la víctima. Ese es el centro de los argumentos de Fernando Farré. Ahora, cuando nos adentramos en el tema central, que es, ¿esto fue un ataque de bronca? ¿Esto fue una explosión de odio? ¿O esto fue planificado? Y la respuesta en general es, no me acuerdo. Tengo un blanco en la cabeza, no lo sé, la pelea no fue tan pelea, la pelea anterior. Pero mire, esto hubo peleas anteriores, esto no fue de alguna manera algo que derivó de las peleas anteriores, que usted lo fue como madurando y pensando cómo hacerlo. Y él, ahí empieza, usted le echa la culpa a ella, no, bueno, fíjese que el centro sigue siendo la culpa es de la víctima. Y el misterio sigue planteado. Porque el misterio de si esto fue bronca o planificación sigue pasando de un lado al otro. Porque él niega todo diciendo, no me acuerdo de nada. Le pido que otra vez mire si hay arrepentimiento, si hay alguna pista sobre esta planificación que tuvo que ser desmembrada de alguna manera por un aperito durante el juicio. Vaya, vamos al mismo día. Quienes fueron con usted a Pilar, dicen que usted estaba tranquilo. Yo la noche anterior había tenido... El día anterior yo había estado buscando un departamento con la gente conocida para alquilarme cerca de los chicos, porque yo no iba a vivir en el club de Pilar. Yo quería vivir cerca de los chicos y mi actividad laboral era en Capital. Tuve con ella una discusión en la cual apareció el nombre de Sebastián Wendorf, como que estaba ahí en la casa, que yo no entendía cuál era el rol de esa persona, que según ella era un compañero de trabajo, que me había dicho que estaba casado, pero finalmente era soltero, porque me había mostrado unas fotos de una hija que terminó siendo una sobrina. Entonces es como que yo ya estaba muy nervioso porque no entendía que me quería decir, si me iba a decir algo o no sobre su relación sentimental o si quería simplemente que arreglemos el tema de la tenencia de los chicos de una forma ordenada, que es lo que cualquier pareja normal hace cuando se da una separación. Bueno, esa noche, después que tuve una charla con ella, que la tuve en la vereda, prácticamente en el asfalto de la avenida Libertador, yo volví con el auto y tuve un ataque de pánico. Y esa noche anterior yo tuve un ataque de pánico y caminé, deambulé como a las once y media de la noche justo donde empieza la avenida Elvear, donde termina Libertador. Con lo cual esa noche yo no dormí bien, sabía que al día siguiente teníamos que hacer ese trámite. Ese trámite me parecía totalmente ridículo porque yo tuve que retirar mis pertenencias de Libertador, donde yo vivía, donde yo tenía mis libros, mi computadora, mis fotos, mi ropa. No lo pude hacer porque incluso el Quirno declaró que la estrategia que ellos usaron fue retirarme cosas a propósito para luego negociar mejor conmigo la semana siguiente. Yo fui a mi departamento y dije, pero ¿dónde están mis trajes, las fotos de mi abuelo, mi computadora, la cámara de fotos? Y ellos no me decían nada. Eso fue el día miércoles. Entonces yo ya venía muy alterado porque no entendía qué estaba pasando. En el juicio Quirno declaró que la estrategia fue retirarme cosas para después negociar mejor la semana siguiente. También había un dinero en la caja de seguridad. Porque en esa época también se habló del dinero, el juicio. Yo ese día me fijé en la caja de seguridad, no había nada. Tampoco había una caja con relojes, bastante importante. Me pareció que eso fue el día miércoles. Y entonces usted se quedó con brunca. La impresión que queda es que usted ya lo venía pensando. Bueno, evidentemente no lo venía pensando. En algún momento. Usted, cuando todavía no estaba en llamas, por decirlo de alguna manera, usted en algún momento agarró los cuchillos, en algún momento los puso en su ropa o en el vestidor. Bueno. Y, o sea, que de alguna manera hubo un pensamiento, un plan. Bueno, lo que yo sé es que ahí, en esa situación, me acompañó mi madre, que siempre me dijeron, ¿por qué te acompañó tu madre? La verdad, mi madre pensaba que yo iba a ir solo allá. O sea, cuando ve que me estaba esperando abajo la abogada a Frencia, dijo, bueno, voy igual, te acompaño porque no te noto bien. Vi que pasaste mal la noche, que llegaste mal ayer, porque yo había pasado mal la noche. No había dormido, había tenido un ataque de pánico, se lo había dicho. Entonces dijo, bueno, te quiero acompañar porque no quiero que estés mal en la Panamericana. De hecho, igual iba con la abogada. Pero fue el viaje normal. Llegamos allá, preparé un té, se pusieron a charlar mi madre con la abogada. Hasta ahí todo fenómeno. Los abogados, por algún motivo, declararon que ellos se fueron abajo de un árbol, lejos, o a la chimenea, a charlar algunas cosas que tenían que negociar para la semana siguiente. Con lo cual hubo un momento en que los abogados desaparecen de la escena y se van lejos. Ellos reconocen que nos dejan solos. Y la única que estaba ahí era mi madre. Y mi madre, que había preparado que estamos todos los tres, como que se fue a la galería y nos dejó solos para charlar. Y ella fue la que detecta ciertos ruidos. Y es la que va y alerta a los abogados que pensaban que venían ruidos de otra casa. O sea, ahí hay un periodo de 5 o 10 minutos que ocurre entre la cocina y el vestidor, en el cual hubo una discusión, que todos sabemos cómo terminó. Pero es evidentemente una carnicería lo que pasó. Bueno, ¿algún tipo de premeditación hubo cuando usted guardó los cuchillos en la ropa o los puso en el vestidor? No, no, permítese. ¿Algún tipo de plan hubo? Bueno, no. Lo que de Rosa dice es que hubo una disociación entre mente y cuerpo. Que mi cuerpo hacía una cosa y mi mente estaba en otro lado, como evadiéndose de lo que estaba ocurriendo. Yo estaba mal medicado por la sertralina, que es un antidepresivo que yo en 50 años nunca había tomado y que me producía una sensación como de frescor en el sector izquierdo de la cabeza y que es un acelerador de las emociones. Yo eso lo dije en la... O sea, yo buscándole una explicación. Digo, ¿cómo una persona puede hacer eso? Y me dijeron, bueno, este es un medicamento que acelera las emociones, que es un antidepresivo, que te puede producir sensaciones de suicidio que de hecho ocurrieron. Cuando yo empecé a tomar esa medicación pocas semanas antes, tuve dos intentos de suicidio y tenía imágenes suicidas o ráfagas suicidas. Me tiro por la ventana o me peleo con Claudia, tenemos una excursión, me tiro por la ventana. Eso había pasado. Y ataques de pánico había ocurrido el día anterior. Pero nunca había ocurrido un ataque hacia la otra persona. Me quedo con esa frase. Mi cuerpo estaba haciendo algo y mi mente estaba en otro lado. Doctora Milano, usted participó, fue decisiva en el juicio. ¿Cómo se explica que esto no fue una explosión sino fue algo pensado? Bueno, lo primero que quiero decirle es que fuimos dos médicos peritos por la querella. Sí. El doctor Herrera Milano, médico psiquiatra y yo me desempeñé junto con él en la evaluación pericial junto con las peritos de oficio y el perito de parte y luego en la reconstrucción del hecho, la secuencia fáctica para comprender qué pasó, para poder responder a su pregunta. Esto no es un hecho aislado. Hay una personalidad preexistente en el condenado. Sí. Porque esto ya deja de ser un misterio para ser una realidad. Está condenado por un delito, por un femicidio. Sí. ¿Qué tiene como característica particular la premeditación, la reflexión, la comprensión? O sea, usted está convencida de que esto lo pensó, lo planificó de antemano. Es decir, esto se resume en cuatro palabras. Sí. Quiso, pudo, supo, eligió el lugar. Ajá. Eligió el vestidor. ¿Por qué? Porque él sabía que por audios... ¿Cómo se reconstruye esto? Si no son todos datos sueltos. Para poder trabajar en una conclusión pericial, sea esta cual fuere, tenemos que tener en cuenta las características del imputado, la causa, dar vista a la causa, efectuar la pericia, ver cómo estaba antes del hecho, durante el hecho y el inmediato posterior, tener vista de la autopsia y luego después realizar la reconstrucción. Ahora, ahora, él comete... Acá tenemos dos cuchillos similares a los que él utilizó. Sí. ¿Estaba en la cabeza de él de antemano? A ver, todo estaba en la cabeza de antemano porque no se estudian nada más que los cuchillos. Convengamos que antes del hecho, inmediatamente antes, por las declaraciones testimoniales, Farré estaba normal. Tuvo un tiempo para ir a un lugar predeterminado, con 11 metros de distancia, ¿y esto por qué lo digo? Porque tiene la posibilidad de descartar un acto impulsivo, que lo vamos a hablar. Va a un lugar, se reasegura el lugar, esto jurídicamente se llama el resguardo, el reaseguro, la alevosía, cierra con llave para que nadie pueda asistir, y ya tenía en su poder, por haberlos trasladado antes o por haberlos trasladado después, los cuchillos. ¿Lo sacó de la cocina? Sí, pero para esto hay que tener en cuenta el lugar del hecho. Hay un estudio muy bien hecho por policía científica que fue al lugar del hecho, donde se muestra que la cocina del lugar del hecho tiene una mesada, que se encuentra absolutamente ordenada, que hay un lugar donde están contenidos cinco cuchillos, que Farré tuvo la posibilidad de elegir. Ahí están las fotos, estamos viendo. De esas, exactamente. Él saca de esa cosa verde. Saca no, elige. Elige. Esa es la diferencia de comprender, de la intencionalidad, de la inteligencia y de la voluntad. Funciones psíquicas superiores, que lo hacen absolutamente responsable. O sea, él saca los dos cuchillos con cierta tranquilidad, con frialdad, mejor dicho. Con precisión. Con precisión. Él saca los dos cuchillos. Los saca. ¿Los lleva adentro o ya los dejó en el vestidor para cuando ella llegue a...? Esto es algo que, por la forma en que se desarrollaron los hechos, hace presuponer que ya los tenía previamente en el vestidor. De todas maneras, la premeditación no cambia. Es decir, si lo haya hecho durante y se lo puso en la campera, que también lo probamos cuando hicimos la secuencia fáctica, que podían haber sido trasladados, o los utilizó directamente por tenerlos allá, no cambia. Lo que sí tiene importancia vital es el cómo se produjeron las lesiones. Y esto es lo que nos va a poder diferenciar con claridad, que es un acto impulsivo, que no sé lo que hago, este trastorno de despersonalización disociativo que dice el condenado, a lo que es un hecho premeditado, el curso de las lesiones, la secuencia de las lesiones... Primero cuchilladas y recién al final la termina... No, no. Y es el secreto, no. De acuerdo a la autopsia, lo primero que hace Farré es vulnerabilizar a la víctima, es decir, la golpea, le da golpe de puño. Eso es un mecanismo de producción de una lesión. La deja vulnerable, le pega en la cabeza, en el ojo, en la mejilla, la deja vulnerable. Apenas puede defenderse. Usa otro mecanismo de acción. Razón implica esto. Voluntad e inteligencia. Funciones psíquicas indemnes. Y con eso toma los cuchillos e infringe distintas heridas que se producen por arma blanca. Los cuchillos son armas blancas. ¿Los dos, uno en cada mano o no? En algún momento sí, en otro momento no. Para el degüello no, porque no lo puede haber sostenido, por ejemplo. La agarra así y termina degollando. Claro, pero primero, y esto es lo importante, no hay reacción inmediata de muerte. Es decir, se tomó su tiempo para mancillarla, para hacerla sufrir. Tiene tres tipos de lesiones. Lesiones punzantes, con la punta del cuchillo. Lesiones cortantes y punzo cortante. Pero la característica fundamental es que con ninguna de esas lesiones la hubiera matado. Es decir, que para matarla precisó con certeza inmovilizarla, tomar los cuchillos, fijarle el cuerpo, buscar un punto de apoyo, que es con una rodilla en el piso y otra semiflexionada, y degollarla. Más de una vez. La primera incisión va de apófisis mastoi, de apófisis mastoi, 36 centímetros, tiene cuatro más y sobre ellas tiene lesiones puntiformes, con la punta del cuchillo, solamente por infligir dolor. Si él no lo hubiera degollado, Claudia estaría viva, con deformación permanente del rostro, pero viva. Es más, se tomó su tiempo para poder, lo que dije en el juicio, dibujarle lesiones en el rostro. Una cosa es un acto impulsivo donde un individuo toma el cuchillo y lo clava, lo apuñala 40 veces en el mismo lugar. No pudo razonar, no se dio cuenta, pero no cambia de mecanismo lesional. Y también, digamos, lo que lo convierte más en femicidio es tuvo la intención de dañar las zonas erógenas. Eso aparte. Tenemos los hematomas que la vulneran, las heridas cortantes, que por esas lesiones, salvo el de huello, Claudia hoy estaría viva. Las lesiones en el rostro, deformidad de rostro. Y aparte, como uno de los cuchillos tenía la punta trunca, provocó lesiones que se llaman cebíticas. Esto viene de maltrato, son las lesiones que se provocan únicamente para infligir dolor. Ninguna lesión perforó ninguna víscera de la señora Sheffer. Corazón, pulmón, riñones, todos sanos. Vale decir que si él no hubiera puesto su voluntad final para degollarla, la señora Sheffer hoy estaría viva. Gracias, doctora Milano. Vamos a escuchar la tercera parte del diálogo tenso que tuvimos con Fernando Ferré. Espera ahora. Yo viví una cosa muy fuerte que fue el juicio por jurado. Creo que la justicia tiene que ser transparente y el pueblo tiene que juzgar y respeto el veredicto del pueblo. Creo que en este caso se equivocaron porque como mínimo fue emoción violenta y como mínimo no comprendí la criminalidad del acto. Que eso es inimputabilidad. Pero entiendo que es irreversible lo que hice, que es horroroso lo que hice, que es irreparable lo que hice para con mi esposa y con la madre de mis hijos y con mis hijos para conmigo mismo que soy una víctima que ahora va a estar de por vida en una cárcel cuando podría estar rehaciendo mi vida o trabajando en otro lado o en otro país o disfrutando de mis hijos y el destino me puso acá. Y encima mi abogado, digamos, yo lo noté que estaba muy desorientado porque él vendió una estrategia de no, es un claro caso inimputable, luego le agregó la emoción violenta, luego dijo que tenía una historia secreta, ahora la historia secreta, la infidelidad, la sertralina, la medicación, no quedó claro qué quería hacer, realmente tenga entre comillas un poco me defraudó. Cuando le pregunto lo que espera es esperar algo respecto de sus hijos o algo. Pero la situación es tan grave como que estamos totalmente no vinculados con mis hijos, no los puedo llamar, no es que no los puedo llamar, las jueces de familia y de menores se han declarado incompetentes en capital y han pasado los papeles a San Isidro y no se ha permitido ningún tipo de vinculación ni mía, ni de mis padres, ni de mi hermano. De hecho, me parece muy injusto que los abuelos no puedan ver a sus nietos porque los abuelos no tienen nada que ver con lo que pasó, los nietos no tienen por qué perdieron la madre, perdieron el padre y ahora perdieron los abuelos que prácticamente los criaron. Es una injusticia enorme. Creo que fue lo que protagonicé y evidentemente protagonicé un brote psicótico. Yo tuve que vi la autopsia. En la autopsia fue un relato truculento de más de una hora y media explicando cada una de las 76, 74 puñaladas y diciendo que yo las hice en un orden premeditado, aclararon los ataques ofensivos, defensivos y sevíticos, como que hice un corte en un seno, un corte en la parte de la nalga, otro corte, como a propósito, como que fueron cortes con un contenido sexual y de tortura y que finalmente la torturé hasta luego matarla. Lo cual me parece una lectura que la hizo un profesional, pero totalmente aberrante y alejada de la realidad porque en dos minutos, tres minutos de brote psicótico nadie tiene tiempo con su madre que está golpeándole la cabeza desde un vidrio desde afuera con un rastrillo para separarlos. Nadie puede creer esa historia de que hice eso de esa manera. Lo que yo recuerdo es que de ese momento no pasó nada de eso. Yo recuerdo que salí, había un helicóptero que estaba dando vueltas, había policías, después me trasladaron, escuché mi nombre. Si hubiera pena de muerte, yo quiero la pena de muerte, quiero la horca y que esto sirva para todas las personas que son protagonistas de violencia familiar lo tomen como ejemplo. Doctor Jorge Sandro, bueno, finalmente Fernando Farré fue condenado. Hay una apelación que seguramente se tratará en algún momento en la Cámara de Casación, pero en el juicio él dice me traicionó mi abogado, los testigos fueron falsos, fue muy truculenta toda la posición de ustedes que representaban a la familia Schaeffer. ¿Cómo lo vio? Esta es una explicación propia del carácter y la personalidad de Farré completamente propensos a la malformación de la realidad. Es decir, primero él imagina, simula, finge una amnesia utilitaria que nunca existió. A tal punto que cuando acaba de terminar el hecho y aparece uno de los primeros vigiladores del lugar y lo enfrenta, él le dice me dijo sos un pobre tipo. Es decir, que en ese instante él se acordaba de lo que había pasado antes de empezar el ataque contra su esposa. Este es un solo indicio pero sumamente revelador para indicar que él transfiere a la víctima y a los demás sus propias culpas. Y nada de lo que ha dicho en las entrevistas posteriores ya en la cárcel condice con lo que sucedió durante el juicio. El juicio transcurrió por otros carriles. Veo que ahora él cuestiona su estrategia de defensa me parece una actitud muy desafortunada pero él no se sentó a declarar ante el jurado y a presentar su versión. Nada de lo que dice ahora fue dicho antes. No fue dicho antes. Exactamente. Excepto el tema de la sertralina al que puedo referirme después si es necesario. Pero... Quiere decir que tenía mal la medicación. Exactamente. Él está ahora creando una imagen una versión del suceso que no es la que comunicó ni él ni su defensa durante el trámite del juicio. Ahora esencialmente él permanentemente da a entender dos cosas. Uno que Claudia lo provocó estamos ante un femicidio que es un argumento medio típico la culpa no es de ella y del otro lado ahí no me acuerdo nada. Exacto. Esta es la combinación de elementos. Eso en el juicio no prosperó. No, en absoluto. Primero porque el famoso estado disociativo al que él alude que viene del vocabulario propio de los psiquiatras en realidad no se comprobó nunca la toma de sertralina antidepresivo que habría obrado como el gatillo de todo lo que sucedió después fue dejada de lado completamente en el debate a tal punto O sea que en el juicio ni siquiera argumentó que tenía mal la medicación No, en absoluto es más cuando el perito psiquiatra de la defensa se sentó a declarar la defensa no interrogó sobre el tema de la sertralina hizo abandono de esta línea de defensa sorpresivamente y trató de sugerirse en ese momento la existencia de un hecho oculto que se iba a revelar durante el debate y que nunca conocemos. Claro, siempre se habló vamos a aportar un elemento decisivo y nunca se aportó Jamás supimos de qué se trataba ¿Le parece que todo esto estuvo planificado anteriormente digamos en la medida en que hubo diálogos y peleas etcétera etcétera no me contesté todavía quiero que escuchen algunos de los audios entre ellos el último vamos a escuchar después el último audio que vamos a analizar la última conversación entre ellos pero vamos a escuchar audios entre Claudia y Fernando Farri el viernes yo voy a buscar mis pertenencias a Martínez el viernes vos vas a venir a Martínez a buscar tu ropa o algo más lo que corresponda que pueda sacar ¿y qué ropa o es algo más que ropa? no sé Fernando contestame no sé no tengo nada en mente Fernando contestame nada no a ver yo lo que te digo es lo siguiente acá en Martínez vos vas a buscar ropa o algo más que ropa Fernando ahí el acta dice lo que puedo retirar y es lo que voy a concentrarme en retirar no voy a hacer ni más ni menos está bien yo entonces acá está toda tu ropa si yo creo que falta algo vos lo vas a confirmar qué sospechoso nunca te pareció nada de nada y ahora te parece vos cerrabas el vestidor con llave y ahora justamente el otro fin de semana cuando se dieron la situación y el fin de semana que vos accediste ahí con tu familia empezaron a desaparecer cosas respecto al libertador que te quede claro que me interesa hasta el último ladrillo y solamente hay cosas que si a vos te interesa el ramo de hojas que compraste arriba del florero rojo eso no te lo podés llevar pero el resto me interesa todo me maltrataste cada uno de los días de esos 17 años bueno bueno y vos te la abarcaste porque te podías usar zapatos gratis no Fernando porque aposté a que las cosas podían mejorar y cambiar y porque sabía que esta persona eras vos y porque sabía que el día que te dijera que las cosas se terminaban ibas a reaccionar de la forma que reaccionaste de la forma que reaccionaste violenta violenta agresivo y maltratador y yo no tengo problema en terminar preso Claudia y tampoco voy a permitir que me afanés esta casa olvidate vos no me vas a echar de esta casa porque antes de echarme de esta casa me sacan en forma horizontal o me llevan a Ezeiza yo me tengo que proteger a mi mismo y si no me protejo a mi mismo yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida ¿entendés? lo que nos llamó la atención doctor Sandro de este audio es que le pregunta un montón de veces si va a buscar ropa o alguna otra cosa como que quería asegurarse que iba a entrar al vestidor o me equivoco es exactamente así y eso lo dije en mi alegato final comencé con mis argumentos utilizando ese mismo audio y diciendo que cuando él insistentemente le pregunta si va a buscar las ropas o algo más era porque él necesitaba tener la certeza de que ella iba a ir a un lugar al cual se ingresaba por un pasillo muy angosto y que tenía escasísimas dimensiones el vestidor es muy pequeño muy estrecho y además con puertas cerradas con llave él tenía la llave ¿no es cierto? aparentemente estaba puesta porque entró y cerró ahora esta insistencia que surge de los diálogos era repito la forma en que él planificó acorralarla en un sitio donde él pudiera matarla impunemente y nadie pudiera ingresar para ayudarla en este en este diálogo sale un tema que es el tema me querés me querés sacar la plata o sea el femicidio porque ella le quería sacar la plata tal vez esa indemnización de la que hablé al principio y que nadie sabe exactamente dónde está ¿le suena que una planificación relacionada con no me vas a quitar el departamento no me vas a quitar la plata? sí la cuestión patrimonial forma parte aquí de un objetivo o meta principal del condenado al margen de las cuestiones personales con su esposa él tenía una estima sobredimensionada en relación a los bienes de la sociedad conyugal y particularmente el departamento de avenida del libertador que decía que se había comprado solamente con plata de él y de su familia le negaba a ella en los diálogos todo derecho sobre los bienes comunes y seguramente junto a las motivaciones de índole personal también funcionaron las de índole económico a tal punto que le ha escondido hasta hoy una suma de dinero millonaria a la familia no solo Claudia en vida a la familia de sus propios hijos a los cuales hoy en día no les pasa alimentos antes tampoco le pasaba alimentación en el último tiempo no pasó alimentos un centavo ni un centavo gracias doctor Sandro un gusto estas imágenes que va a ver ahora son las del juicio son sobre todo el final del juicio la conclusión que llegó el jurado ojo que el caso no está del todo cerrado vea las imágenes a fines de mayo de este año comenzó el juicio a Farré por el asesinato de su mujer el veredicto del jurado popular conformado por dos integrantes decidió que el empresario de 54 años es culpable por el femicidio fue condenado a prisión perpetua estamos muy emocionadas la verdad estamos tratando de procesarlo la verdad que ha sido un fallo ejemplar nunca subestimamos al jurado somos defensoras de que la ciudadanía tenga participación en la toma de decisiones de la justicia nos parece súper valedero y la verdad que con estos casos y de esta forma de decidir claramente nos enseñan por dónde está el camino ahora tenemos una audiencia vamos a estar trabajando con el juez en relación a la pena el veredicto por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por femicidio unanimidad es posible en prisión perpetua en prisión perpetua en prisión perpetua en prisión perpetua estallido de odio o asesinato muy planificado sobre esto tenía que decidir de alguna manera un jurado de 12 personas y tenía que ser prácticamente la decisión era que la tenía que ser unánime y la situación era dramática sobre el final del juicio porque si uno solo de los jurados hubiera discrepado la situación se hubiera tornado muy difícil desde el punto de vista judicial es un caso que no está cerrado ahora vamos a hablar del tema pero vea la última parte del juicio Fernando Farré cuando le dicen de defenderse por última vez antes del final del juicio opta por leer una carta a los hijos una carta que además dijo que escribió hace un año acá algunas repercusiones de la última parte del juicio a partir de lo sucedido Farré perdió la custodia legal de sus tres hijos quienes al día de hoy tienen 13 11 y 9 años ellos viven hoy con su tía Sandra Sheffer hermana de Claudia quien obtuvo su guardia judicial y sus dos chicos las últimas palabras que Farré eligió pronunciar durante el juicio celebrado en el tribunal de San Isidro conformaron una carta dirigida a sus tres hijos daría mi vida y la cambiaría para que yo me fuera y ustedes estén con su madre pero acá estoy y tengo que seguir viviendo por ustedes quizás esta sea la única razón por la que vivo y sigo adelante no puedo explicar ni justificar lo que pasó cómo se dio esa situación sé que las cosas no estaban bien pero el desenlace fue totalmente impredecible me dejó perplejo y me duele me duele saber lo que pasaron y lo que están pasando daría mi vida la cambiaría en un segundo por irme yo y que ustedes estén con su madre creciendo como debería ser pero acá estoy y tengo que seguir por ustedes me duele seguir viviendo según explicó oportunamente Sandra Sheffer Farré nunca les pasó dinero a las criaturas por lo que los gastos de los nenes se cubren gracias a un fondo común que los padres de sus compañeros aportan todos los meses por tal motivo a través del abogado José Cárdenas la familia de Sheffer está llevando adelante un juicio por alimentos contra Farré un dato a tener en cuenta en este punto es que poco tiempo antes de cometer el femicidio el empresario cobró una suma indemnizatoria cercana a los 6 millones de pesos al ser despedido de la empresa de cosméticos para la que trabajaba además contaba con ahorros por casi 180 mil dólares mis sobrinos no quieren saber del padre es muy mi sobrino sobre todo no quiere escuchar hablar de nada para él es como que quiere una nueva vida una vida olvidar todo lo que pasó además de no aportar desde lo económico Farré cortó la comunicación con sus hijos por lo que no recibieron saludos de su parte ni siquiera en su cumpleaños según contó Sandra Sheffer a un medio gráfico los primeros meses el más chico que padece de autismo se paraba frente a la ventana esperando en algún momento ver llenar a su madre la carta que ustedes escucharon resumidamente fue escrita por Fernando Farré un año antes un año antes del juicio trata de dar alguna explicación pero es lo que ocurrió cuando uno enfrenta una situación como esa se enfrenta al jurado y dice mire esto no es así por esto 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 o pasó tal otra cosa leer un texto escrito un año antes muestra como una distancia como nuevamente una situación en la cual el femicidio se pone debajo de la alfombra y además está la situación de los hijos que hoy obviamente siguen viviendo con la hermana de Claudia hay un recurso presentado para ante la cámara de casación para que la cámara de casación revea el fallo de condena a reclusión perpetua por femicidio es un recurso con muy pocas chances según charlamos con el doctor Sandro porque ni siquiera dice está mal o está bien esta condena de los 12 jueces de los 12 jurados sino que simplemente cuestiona si debía haber una mayoría más o menos contundente para que lo declaren inimputable o sea que él no sabía lo que estaba haciendo pero como hubo un fallo unánime es una discusión que ni siquiera tiene demasiado sentido muy poco podrá pasar pero de todas maneras estamos ante un caso que en el cual todavía hay una ventanita abierta ustedes nos acompañaron en mirar todos los elementos de este misterio crimen por furia crimen repentino o un femicidio que tuvo planificación que tuvo un pensamiento previo que tuvo tácticas y estrategias que ya se vislumbraban en alguna en alguna de las conversaciones de las ¡Gracias!